Hola que tal amigos de Guzmán, hoy vamos a presentar los faros de led auxiliares de este tipo redondo. En este caso vemos un faro de 9 leds que tiene en la parte de la puntera del led un aumento que eso hace que abra mejor el haz de luz, alta potencia de 27 watts, 12 volt y la característica además que tiene es que viene metálico, aluminio, atrás con aletas disipadoras que hacen que la temperatura en el caso de dejarlo mucho tiempo prendido se enfríe mucho más rápido. Viene con un cable especialmente diseñado para el exterior y los soportes son totalmente universales. Todos estos productos los pueden ver en nuestra página web www.accesorioocomar.com.ar Nos esperamos. Si querés estar actualizado con los accesorios, suscribiste a nuestro canal y si te gustó el video dale me gusta.